WhatsApp ofrece diversas opciones de seguridad y privacidad para proteger tu cuenta, pero los ciberdelincuentes siempre buscan formas de engañarte. Aquí hay algunos consejos para evitar caer en sus trampas. Recientemente, se recomendó no responder llamadas sospechosas ni compartir pantalla. En un video publicado en X, las autoridades explicaron que los estafadores se hacen pasar por técnicos de WhatsApp en videollamadas y te informan de un problema con tu celular, como que la cámara no funciona. Te piden que compartas pantalla para solucionarlo. Si lo haces, el estafador podrá ver todo lo que haces en tu dispositivo y enviarte un código de verificación para acceder y tomar control de tu cuenta. Si recibes videollamadas sospechosas de desconocidos, no las contestes ni compartas tu pantalla. ¿Cómo reportar estafas en WhatsApp? Abre el chat del remitente sospechoso. Toca el ícono de los tres puntos en la barra superior y selecciona Más. Presiona Reportar. WhatsApp recibirá los últimos cinco mensajes del posible estafador. Las estafas en WhatsApp son comunes y afectan a muchas personas. Comparte estos consejos con tus conocidos para ayudar a detectar posibles estafas.